Oh Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por este nuevo día, gracias por abrirnos la Biblia a fin de que podamos alimentarnos, nutrirnos, crecer y madurar por ella. Lectura bíblica, 12 de marzo, libro de Números, capítulo 17 y 18. La vara de Aarón florece. Luego obloje va a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por casa de los padres de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo y aquí nosotros somos muertos perdidos somos todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá acabaremos acabaremos por perecer todos. Sostenimiento de sacerdotes y levitas Jehová dijo a Aarón tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio y a tus hermanos también la tribu de Leví la tribu de tu padre haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo ningún extraño se ha de acercar a vosotros y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel dados a vosotros en don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis yo os he dado el don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño se acercará que se acercare morirá dijo más Jehová Aarón he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego toda ofrenda de ellos todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda la expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos en el santuario la comerás todo varón comerá de ella cosa santa será para ti esto también será tuyo la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mesidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo todo limpio en tu casa comerás de ellas de aceite de mosto y de trigo todo lo más escogido las primicias de ellos presentarán a Jehová para ti las he dado las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos las cuales traerán a Jehová serán tuyas todo limpio en tu casa comerás de ella todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová así de hombres como de animales será tuyo pero harás que se redima el primogénito del hombre también harás redimir el primogénito de animal inmundo de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo del santuario que es de 20 jeras más el primogénito de vaca el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás santificados son la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos ofrenda encendida en el olor grato a Jehová y la carne de ellos será tuya como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo y Jehová dijo a Aarón de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel de aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel no poseerán heredad y habló Jehová a Moisés diciendo así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón de todos vuestros donos ofreceréis toda ofrenda a Jehová de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada y les dirás cuando ofrecierais lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis evangelio según san marcos capítulo 16 la resurrección cuando pasó el día de reposo maría magdalena maría la madre de jacob y salomé compraron especias aromáticas para ir a un giro y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol pero decían entre sí quien nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron mas él le dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mira del lugar en donde le pusieron pero ir decide a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os dijo y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo Jesús aparece a María Magdalena habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella no lo creyeron Jesús aparece a dos de sus discípulos pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron jesús comisiona a los apóstoles finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán la ascensión y el señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían amén libro de los salmos capítulo cincuenta y cinco plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros escucha oh dios mi oración y no te escondas de mi súplica está atento respóndeme clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad destruyelos oh señor confunde la lengua de ellos porque he visto violencia y rencillas en la ciudad día y noche la rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella maldad hay en medio de ella y fraude y el engaño no se apartan de sus plazas porque no me enfrento porque no me enfrento un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío me guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios que la muerte les sorprenda descienda vivos al sol porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos en cuanto a mí a Dios clamaré y Jehová me salvará tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí aunque contra mí haya muchos Dios oirá y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con él violó su pacto los dichos de su boca son más blandos que mantequilla pero guerra hay en su corazón suaviza sus palabras más que el aceite más ellas son espadas desnudas ella sobrejeó va tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo más tú oh Dios harás descender aquellos al pozo de perdición los hombres sangrinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días pero yo en ti confiaré libro de los proverbios capítulo 11 versículo 7 cuando muere el hombre impío perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá amén es y y y y y y y